Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado murió. Fue al cielo, pero fue devuelto con revelación del mundo invisible. Muchos creyentes de la Biblia no tienen idea, muchos no creyentes no tienen idea de toda la acción que ocurre, qué causa las cosas que suceden buenas o malas o lo que sea en tu vida del mundo invisible. Él incluso sabe cómo... ¿No querías volver? No, Sid, no quería. Aún no entiendo cuán bello es el cielo y cuán diferente es aquí. Es tan lento. Es que no puedo entenderlo. Bueno, ¿a qué te refieres con lento? Esta esfera es... funciona tan lento porque es una esfera caída. Y cuando experimentas la otra esfera, no quieres volver. Vamos, no hay manera de querer volver. Así que él me envió de vuelta. Él quería que enseñara a las personas sobre oración y cómo funciona. Y así no se decepcionan. Pero esta es una esfera. Es un modo lento para mí. Todo es lento. Ahora siento una fuerte presencia de Dios mientras hablamos. ¿Por qué no comenzamos? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer para que nuestras oraciones sean respondidas todo el tiempo? Cuando Jesús me hablaba, Sid, él quería que volviera y le dijera a las personas que estén conscientes que sus oraciones serán respondidas, pero deben estar en la misma página que él. Él tiene la autoridad sobre las oraciones. Y cuando él hablaba, él decía, así es como es. Y bueno, tuvimos reuniones sin ti. No te incluimos en la parte de la planeación. Pero así es como es. Y si estás en la misma página, entonces recibirás respuesta a tus oraciones. Todo lo que deseas cuando oras, si tú crees, lo recibirás. Es lo que él me dijo. Tú dijiste que debemos orar hasta llegar a la respuesta. ¿Qué significa eso? Bueno, vi, Sid, que el Espíritu de Dios estaba esperando ahí para entrenarnos. Y entonces él estaba ahí para decirnos exactamente qué decir, por qué orar y que él nos daría un avance, un vistazo al futuro. Y él estaba ahí para ayudarnos a orar hacia el futuro. Verás, Jesús me dijo, él dijo, estoy sentado aquí ahora viendo a tu futuro porque es mi ahora, pero es tu futuro, pero lo puedes ver ahora, solo si te quedas conmigo en el lugar secreto. Y es algo de lo que hemos oído, el lugar secreto. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Y cómo podemos quedarnos ahí? Creo, a mi parecer, que tú te quedaste ahí. Bueno, bueno, es un lugar seguro. Créeme, si volvieras a un lugar que no es como el cielo, buscarías el lugar que más se pareciera a Dios. Y eso es el lugar secreto. Pero él me mostró dónde está y me asombró cómo los querubines están a cada lado de Dios y lo cubrían. Y él dijo, Kevin, si te quedas justo aquí, en el lugar secreto del Altísimo, justo aquí, bajo mis alas, que son las alas de los querubines. Luego dijo, todo esto es tuyo. Y los versos 9 al 16 hablan, el Salmo 91 habla de esos beneficios. Pero él dice, si no haces al Altísimo tu hogar, si no estás a la sombra del Altísimo, entonces estas cosas, estas bendiciones, él dice, bueno, no serán para ti porque no estás suficientemente cerca de mí. Tú me decías sobre que tú has visto desde que volviste a la Tierra. Es casi todo el tiempo que puedes ver lo que sucede en la esfera de lo invisible. Viste algo en Nueva Orleans. Dime sobre eso. Sí, me preguntaba por qué el Señor me mandó con mi esposa a Nueva Orleans, porque es una ciudad tan dura y de muchas maneras. Y entonces él me dijo, dijo, porque confío en ti. Y comenzamos a orar pensando, bien, pues esta es nuestra tarea. Así que pasamos mucho tiempo en oración y de pronto nuestros ojos se abrieron a lo que sucedía a nuestro alrededor. Y nosotros oramos y pasamos mucho tiempo con el Señor en largos periodos de tiempo, incluso en ayuno. Y nuestros ojos se abrieron una noche y vimos estas entidades que venían de la ciudad de Nueva Orleans. Ellas salían a las áreas rurales donde vivíamos y no las habíamos visto hasta entonces, pero podía sospechar, tal como algunas de las personas en casa saben cuando ellos sienten cuando algo les molesta. Vi tres entidades salir de Nueva Orleans y vi un ángel venir y visitar nuestra casa. Él me tomó y dijo, vine en respuesta a tus oraciones y me levantó y sopló a esas entidades de nuevo a Nueva Orleans, de vuelta a la ciudad. Y dijo, así es como nos encargamos de las cosas en nuestro lado. Y me soltó, me soltó. Él me puso sobre mis pies y se alejó. Pensé, bueno, ¿qué más sucede que no sabemos? Pero quiero hablar con las personas ahí afuera ahora porque siento como muchos de ustedes pasan por unas cosas, pero deben saber que los ángeles fueron enviados para administrarte a ti. Y vienen en respuesta a tus oraciones. El ángel me dijo, vienen en respuesta a tus oraciones. Y vamos a encargarnos de esto. Y es así como lo hacemos nosotros. Y te digo ahora por el Espíritu del Señor que este programa es para ti. Te hablo a ti porque estás bajo algún ataque. Y te lo digo por el Espíritu de Dios que los ángeles serán enviados y van a venir a ayudarte en esta pelea. Y no te rindas porque el Señor está contigo de manera grandiosa y poderosa. Yo quiero ir a ese lugar secreto todo el tiempo. Y así, entre otras cosas, las promesas de Salmos 91 serán activadas en mi vida. Y para ti también. Yo quiero hablarte sobre esta esfera de lo invisible. Hay lo que llamas interruptores del momentum. Y tú identificas quiénes son estos interruptores del momentum. Los llamas asesinos. Explícalo. Lo explico así porque cuando volví descubrí que no distinguía que mi enemigo me odiaba y quería eliminarme. Y creo que como cristianos perdemos la noción de que hay un enemigo que nos odia. Y que creemos que de algún modo en realidad no nos odia. Que solo es incomprendido. Y no entiende lo que sucede. Pero estos espíritus demoníacos que van tras las personas son interruptores del momentum. Lo que hacen es, si un cristiano comienza a avanzar y alejarse del sistema de este mundo, comienzan a llegar a un ritmo. Jesús dijo que cuando llegas a un ritmo, entonces te quedas en ese ritmo para la carrera. Él dijo, esos enemigos saben que si continúas en ese ritmo eres imparable. Y Jesús me dijo, Él dijo que esos asesinos vienen, su meta es eliminarte. Y tú como cristiano, Él me dijo, los cristianos deben darse cuenta que la meta de esos demonios es eliminarte. Y es por eso que deben tener una mente sobria como Pablo dijo a Tito. Y así, digo a las personas todo el tiempo, escucha. Hay cosas que son enviadas a ti. Y son para detenerte, para que nunca llegues a ese momentum que te eleva. Y es por eso que Jesús me envió de vuelta. Él dijo, dile a las personas que pueden avanzar y que el diablo les lanzará todo lo que tiene para pararlos. Pero si ellos continúan a su ritmo, son imparables. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que estos interruptores del momentum, que estos en realidad son demonios, cuyo trabajo es asesinar y no les importa si mueres? Ellos quieren evitar que tengas ese momentum que Dios tiene para cumplir tu destino. Sí, señor. Siento, Sid, que siento que la unción está fuerte ahora porque esta será una de las cosas que pasarán. Comenzarás a apartar tiempo para orar. Comenzarás a decir las cosas correctas que el Señor te dice. Las repetirás. Los ángeles comenzarán a venir porque les atrae lo que está escrito en tu libro. Y cuando comiences a decir cosas que empaten... El libro de la vida. Sí. Y así ellos, esos demonios vendrán y lo que harán es comenzar a hacer cosas que mostrarán que tu relación con Dios no es lo que pensabas que era, porque las cosas que pasaran son malas. Y el Señor dice, esto no tiene nada que ver conmigo y mi relación con ellos. Ya que estas cosas son asesinos que deben difamar, los enviaron a difamar a Dios. Y crees que porque oraste y comenzaste a hacer cosas en una dirección que solo aumenta la guerra, y sí, quieren que retrocedas, los demonios quieren que retrocedas. Jesús dijo, no, sigue insistiendo, mantén tu ritmo. Y él dijo, ganarás momentum y avance, y no habrá demonios. Dime, en otras palabras, lo que él te dice, lo que tú dices a todos es que no se rindan. Él es la palabra para ti. Espera. No te rindas bien, así que fuiste al cielo, viste el libro de la vida. ¿Cómo fue eso, ver el libro que te dice toda tu vida, todo el futuro? Sí, vi que Salmo 139.16 es absolutamente verdadero. Vi que los nombres de las personas están en las cubiertas, y eran las obras de Dios a través de las personas, y todos tienen un libro. Y vi que los ángeles solo están asignados para ayudar a las personas con sus libros, y gran parte del tiempo cuando las personas... ¡Gracias! 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 Las personas tienen problemas, los ángeles vienen y los rescatan, pero ese no es su trabajo principal. Su trabajo principal es ayudarte con tu libro. Entonces, cuando oras en lenguas, en realidad el Espíritu de Dios lee tu libro, y tus ángeles dicen, oye, eso suena familiar. Son las palabras claves, son como oficiales militares, son solo enviados, y comienzan a hacer eso, te ayudan con tu libro. Entonces, los ángeles, recuerda que los ángeles son enviados a ayudarte con tu libro. Y hay un libro escrito sobre ti desde antes de que nacieras. Entonces, si escucho bien, lo que dices es que hay un libro que tiene toda tu vida. Nada pasa en la tierra a menos que un humano lo exprese. Y al hablar en lenguas tu libro, tú dices tu destino entero. Ese libro es tan específico que dices que viste la cantidad exacta de dinero que la gente ganará. Explícalo. Sí, había uno. Uno de los libros era de un amigo mío, y él era muy rico cuando era joven. Él iba a ganar una gran cantidad de dinero en su vida. Jesús lo sabía todo. Y él dijo, esto es lo que él tendrá cuando él, cuando muera y venga conmigo. Y dijo, sin embargo, no ora en el Espíritu. Él no habla en lenguas. Y entonces el Espíritu de Dios no habla en lenguas por medio de él. Lo que significa que él no lee su libro. Su libro dice bien, esto es lo que me mostró. Y Jesús señaló la cifra. Eran cuatro veces más. ¿Qué ganaría si hablara en lenguas? Entonces, si por hablar en lenguas, aumenta su valor neto en su vida cuatro veces, no es que se enfoque en las riquezas, sino que el Espíritu de Dios lo guiaba a la verdad, la cual, de hecho, era la tarea de Dios para él, el ganar dinero para el reino. Jesús dijo que había una forma principal para entrar en el Espíritu. ¿Cuál es esa? Dijo que es orar en lenguas. Sí, cuando volvió, provocó a todos en mi audiencia, en el estudio y en casa, ahora, celos. Él volvió tocando, fue al cielo tocando cero instrumentos musicales, y él volvió tocando nueve instrumentos. Pero luego, Jesús no estaba feliz por cómo tocaba el saxofón. Y entonces Jesús vino y le dio lecciones especiales para tocar el saxofón. ¿Jesús tocó el mismo saxofón que tocarás cuando volvamos? Sí, lo hizo, y en realidad era muy bueno. ¿Qué? ¿Por qué siento tal presencia de Dios? Bueno, escuché una palabra de conocimiento. Hay alguien con dolor en el cuello. Si mueves tu cuello, verás que el dolor se fue, y en tu cabeza hay unas migrañas o tumores, y las espaldas son sanadas ahora, y caderas, dedos, artritis. ¿Por qué me pegó? ¿Por qué tú, el espíritu, me tocó y luego comencé a dar palabras? Por cierto, eres sano. ¿Qué sucede? Bueno, yo siento, también siento que hay articulaciones que son sanadas, y también tengo una palabra para riñones e hígados, que hay sanidad sucediendo ahora con problemas de sangre, y tiene que ver con los riñones y el hígado, y que hay alguien que tiene, que acaba de sanar, su vista fue sanada. Muy bien, cuando volvamos, yo voy a pedirle a Kevin que toque el saxofón, el mismo tipo de saxofón que Jesús toca, como Jesús le dijo que tocara. Y creo que tú profetizarás con música, por personas específicas. Cuando apuntes ese saxofón a la cámara, tú en casa serás sanado, y cuando apuntes ese saxofón a la audiencia en el estudio, ¿quién sabe qué pasará? Veo lo que pasa con él. ¡Volveremos! Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Jesús enseñó a Kevin cómo tocar el saxofón como Jesús lo tocaba, pero él también te enseñó la forma en que él oró. ¿Qué te enseñó? Él me dijo que no era suficientemente profundo en mis oraciones, que no tenía un suficiente acceso a la profundidad de mi corazón. Él me explicó así, Sid. Él dijo, en el Salmo 16, David escribió eso proféticamente para mí. Él dijo, Jesús dijo que David escribió ese Salmo. Y él memorizó ese Salmo porque cuando él estuvo en la profundidad del infierno, él dijo ese Salmo una y otra vez. Y dijo, yo te despejé una salida de ese lugar para todos en el Mesías, para orar desde esas profundidades. Dijo, oré mi salida del infierno porque tenía el Salmo 16. Y yo oré eso continuamente. Y luego el Espíritu Santo vino y me resucitó. Y él dijo, tú ora. Y cuando ores, ora con esa clase de fervor donde sabes quién eres, basado en las Escrituras. Porque dijo, no tenía testigos cuando estaba ahí abajo. No tenía la ayuda del Espíritu Santo. Él dijo, si el Padre no hubiera dado la orden, él dice, estaría sentado ahí hasta que me diera la orden para que yo fuera resucitado. Eso es lo mucho que confío en él. Y dijo, de ahí es de donde oras. Oras desde esas profundidades. Esa es confianza. Y luego él te visitó. Y te enseñó a tocar. Pero, ¿qué clase de saxofón tenía? Fue interesante porque hay varios tipos de saxofones. Este era un soprano. A mí se me ocurre el saxofón que es largo, curvo, ¿cierto? Sí, y tengo todos ellos. Pero este, en particular, él tenía un saxofón soprano. Era un hermoso saxofón dorado. Y era... Bueno, yo dormía en ese momento y escuché algo. Y cuando desperté, él estaba parado ahí. Y tenía este saxofón en sus manos. Y comenzó a tocar sobre mí. Y es porque él canta canciones de libertad sobre nosotros. Pero descubrí que él tocaba ese hermoso saxofón sobre mí. Y él lo alejó de su boca y me lo dio. Y dijo, tú toca. Y dije, Señor, no puedo tocarlo así. Él dijo, es porque lo has hecho mal. Dijo, te mostraré. Dijo, párate. Y me paré. Mi esposa seguía durmiendo. Y mirá a mi alrededor. Él dijo, ves todo eso a tu alrededor. Y dijo, es el Espíritu Santo y la presencia y gloria de mi Padre. Él dijo, eso siempre está ahí. Y dijo, el problema es que no inhalas el cielo primero. Inhala eso primero. Y luego sopla a través de la boquilla. Y funcionará bien. Así que inhalé fuerte. Y este aire dorado a mi alrededor entró en mí. Tengo que estirar a Kevin. Él ha tocado instrumentos frente a grupos de personas. Y las personas sanaron. Y fueron libres. Pero quiero que haga algo más. Algo que no creo que alguien se lo haya pedido hacer antes. Yo quiero que él tome ese mismo tipo de saxofón que él vio a Jesús tocar. ¿Cómo se llama? Un saxofón soprano. Un saxofón soprano. Y quiero que profetice por personas seleccionadas en la audiencia del estudio. Pero no con su boca. Sino con ese aliento dorado saliendo del saxofón. Y luego quiero que veas a la cámara y profetices a personas específicas en casa a través de la música. ¡Gracias! 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 Y yo creo que vamos a tener asombrosos resultados. Porque yo he oído de esto antes. Pero ahora vamos a atestiguarlo. Kevin, toma ese saxofón ungido. Toma un respiro profundo del oxígeno dorado y toca.